Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Three Houses, continuamos la aventura, estamos a 29 de la luna solitaria, vamos a hacer esta misión opcional, debatida en Rodos, se ha organizado una operación de castigo contra los piratas que causan estragos en la costa de Rodos, recompensa carne, un nivel recomendado de 36, la anterior fue el nivel recomendado de 33, es muy orientativo porque a veces hay misiones que... en teoría nuestros personajes, a excepción de Caspar y Félix, quizás que son los que tienen 29 o cosas así, son los que más justitos van, vamos a hacer la misión igualmente, y si eso pues intentaremos proteger a los dos personajes que son los que van más justitos y que no podrán defenderse con normalidad. A luchar, comenzamos la batalla, como siempre Bayless es el que marca una derrota, es... 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, madre mía, el rey de los colmillos... aquí que hay... esta es la piedra arcana, es bestial, es muy bestial lo que hay aquí, es verdad que a los caballeros les cuesta mucho moverse por aquí, vamos a ir con Bayless directamente, espada su problema está en 2, en el centro de bachcos, etc. no me vayamos aquí. Voy a quitar lo máximo posible a los enemigos. Voy a la voy a guardar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 para que no se quede atrás Tienes gas. Vamos allá. La segunda es la buena. La segunda es la buena. Contra難amos. ¿Verdad 20 Scriptures? El 39, ¡bácil! No, vamos a ver que ya hicieron la creencia No, vamos a ver 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 No, vamos a ver